Es turno de hablar de las noticias departamentales deportivas, donde la geografía antioqueña es protagonista en Sonson TV Noticias. Se cumplió esta semana el ranking de nivelación 1 de natación carreras en las categorías infantil, juvenil y mayores, evento que congregó alrededor de 300 deportistas provenientes de 21 clubes del departamento y que se llevó a cabo en la piscina olímpica César Zapata de Medellín. El nivelatorio busca iniciar el calendario de competencias del año y que todos los deportistas federados inicien sus competencias tratando de nadar el mayor número de pruebas posibles para que comiencen a ingresar sus tiempos en el ranking nacional, expresó el seleccionador de Antioquia, el profesor César Delgado. El ranking de nivelación 2 en las mismas categorías se realizará la próxima semana entre el 22 y 24 de febrero, en el que se espera obtener una gran participación de nadadores como en esta primera etapa.